hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ivancho adventures el día de hoy me los traje para una aventura muy especial hoy vamos a conocer el mercado de pescado más grande del hemisferio sur hoy estamos aquí en el city fish market es muy popular este lugar ya que la gente viene a almorzar y bien lo que quieren comer y se lo preparan al instante así que es comida 100% fresca bueno amigos ya nos encontramos en la entrada de la mercadería de pescado de Sidney así que vamos a ver esta nueva aventura veamos con que nos sorprende este maravilloso lugar let's go este lugar se encuentra ubicado en la localidad de pirmón a unos 15 minutos en tren ligero desde las estaciones central ese mercado de pescado más grande del hemisferio sur y además es el tercero más grande del mundo fue constituido en 1945 en el área de high market y lo trasladaron a su actual ubicación en 1966 como dato curioso a puertas cerradas se realizan ciertas subastas en donde las grandes pescaderías del país compiten por obtener su mejor producto que es un lugar muy fascinante para visitar más grande del mercado de pescado encontrarás estos estantes aquí hay langostas y nada si tú quieres venir y probar una langosta escoge la que quieras y acá te la preparan a tu gusto como recomendación especial aproximadamente dura entre 45 y 50 minutos la preparación para que tengas tu langosta como tú quieras el estilo que quieras y las salsas que desees así que si te animas en el mercado de pescado encontrarás la langosta fresca bueno vamos a empezar con nuestra nuestro almuercito así que vamos hemos seleccionado nuestra primera cosita del día octopus pulpo tenemos pulpo vamos a ver pulpo asado delicioso crocantico y con buen sabor al probarlo excelente bueno ahora tenemos a la buri escalope son escalopes de estilo japonés el escalope es un molusco muy cerca de las ostras de que bueno vamos a probar qué tal es esta delicia miren esto bueno yo digo delicia sin haberlo probado vamos a ver ok tiene arroz es que usan el sushi es el escalope y tiene huevo de pescado vamos a festean esta maravilla wow delicioso este es el escalope Delicioso Como cereza del pastel tenemos acá la langosta Vamos a probar la langosta a ver que tal sabe Trae queso encima Un queso flameado Y pues vamos a probarla Ok, vamos a probar la langosta Delicioso Recomendados platillos en el fish market de Sydney Ok amigos, desafortunadamente empezó a llover Así que nos desplazamos al interior del lugar Vamos a continuar con una cata de ostras de Sydney Así que vamos a ver que tal estas ostras Entonces aquí tenemos, les voy a mostrar primero que todas las ostras De Sydney como las ven Vamos a ver que tal Entonces le echamos un poquito de limón Delicioso Recomendados trabuja Muchachos y hasta aquí nuestra aventura del día de hoy Espero que te haya gustado Y me dejes en los comentarios que fue lo que más te gustó Del mercado de pescado No se te olvide darle click al botón de me gusta Y nada, recuerda que esto fue Ivancho Adventures Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!